Gracias compañeros en estudios y televidentes de HCH Televisión Digital, nos hemos trasladado a instalaciones principales de la Cooperativa de Mujeres Comismul en Siguatepeque, donde se ha vestido de gala con la visita de Rigoberta Menchutú, que viene desde Guatemala. Ella es miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 1998. No sólo la importancia de la visita, sino que ella vino a compartir los conocimientos internacionales de la defensa de los derechos humanos y vivencias que han ellos pasado también en diferentes países a nivel internacional. Traigo el saludo de muchos compañeros y compañeras que trabajan en la defensa de la dignidad humana en otras partes del mundo. Gracias a esas organizaciones, a esos pueblos, que por muchos lugares donde hemos hecho, hemos podido dar seguimiento a los abusos, las violaciones, la impunidad, las características de las impunidades. Y por eso yo estoy aquí, no vengo en una misión de turismo, vengo a saber de ustedes cómo están, cómo los están tratando, cuáles son los problemas que están enfrentando. Sé que hay una lucha muy grande que hacer, donde ustedes personalmente tienen que participar. Nosotros hemos logrado abolir algunas leyes gracias a la participación de las víctimas. Si no hubieran habido víctimas, tal vez no hubiéramos llegado a buscar una justicia justa. Y con mucho honor les puedo decir que fuimos nosotros, que fui yo, quien encabecé una demanda en Guatemala, un juicio, en contra de unas autoridades que habían violado los derechos humanos y gracias a eso abolimos el fuero militar o el fuero especial. Nosotros teníamos el fuero especial en Guatemala. Un delito común se tenía que juzgar por un tribunal especial, pero le hacía especial porque ahí se cometía la impunidad. Por otra parte, le consultamos a Rigoberta Menchú cuál es su opinión en cuanto a la problemática sobre el narcotráfico en Honduras y las extradiciones hacia Estados Unidos. No es solo un mito la impunidad, sino se han usado los bienes del Estado a favor de intereses muy personales de quienes se han colgado en la política o se han colgado en las normas. Ahora, yo creo que ha llegado el momento en que se debe penalizar eso y se debe hacer a nivel nacional. Yo también creo que las extradiciones son buenas, pero la justicia nacional debe hacer su papel. Y esa es la razón por la que necesitamos fortalecer el sistema legal a nivel interno. Y eso es la filosofía, por lo menos, que nosotros tenemos. Ya si ya se extraditaron, pues ni modo, la justicia no hizo su trabajo. Pero se debe hacer el fortalecimiento institucional de la justicia a nivel nacional. O sea que aquí se deben juzgar todos esos delitos. Con este informe desde la ciudad de Ciguatepeque y la visita de Rigoberta Menchú en las instalaciones de la cooperativa mixta Mujeres Unidas, retornamos a estudios principales de HCH Noticias. Con el apoyo en cámaras de Carlos Cáceres, quien les informó desde Ciguatepeque, Ricardo Castro. Gracias por ver el video.